A mí me gusta bailar norteñas con sax Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que no sepa querer, sin amor a perder Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor y el valor del amor Porque he sufrido tan esto, tanito, que hoy no puedo detener mi alito Y no puedo caer en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque he sufrido tanito, tanito, que hoy no puedo detener mi alito Y no puedo caer en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Música Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que no tenga maldad Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin amor a perder Y no tenga maldad Que no tenga maldad Y no tenga maldad Que no tenga maldad Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valor del amor ¿Por qué he sufrido tanito, tanito? Que hoy no puedo detener en mi hábito Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque he sufrido tan y totalito Que hoy no puedo detener en mi hábito Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar